Derechito al vicio, somos R.S.Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de los capítulos número 1 de My Hero Academia Assassination Classroom y One Poch Man que fueron traídos a ustedes por las editoriales mismas en un formato chiquitito, en un formato de grapa gratuito en los eventos más importantes para promocionar estas series con sus número 1 que habían sido lanzados a la venta en Argentina así que veamos, veamos estos primeros capítulos, veamos en qué formato nos lo presentaban y cómo después terminarían siendo los mangas en su totalidad además abriremos un par de sobrecitos de cartas de Dragon Ball Super Super Hero, de estas cartas chinescas que llegaron a la Argentina y que seguramente vas a poder encontrar en muchas ferias de anime o en jugueterías chinescas así que vayámonos derechito al vicio, pero como ustedes sabrán, como te hemos contado recientemente, las editoriales que llegaban con estas, con estas novedades, con estos números 1, con estas muestras en formas engrapadas, como pueden ver acá al costadito con la grapa de metal, como si fuesen minicómics le dieron la editorial Ibrea, que ya lleva muchos años en el país, y Panini, que llegaba por primera vez las primeras dos series que nos traería Panini en este formatito que te digo, el papel es buenísimo lo que son las portaditas lacadas totalmente, también es tremendo, pero el manga nos llegaría en este mismo formato las primeras dos series que nos trajo Panini fueron Assassination Classroom y One Punch Man, que eran las mismas de la misma calidad con la que imprimían en México, empezaron trayendo series impresas en México, tuvimos acá un montón de quejas respecto al tipo de papel al tipo de gramaje, al tipo de traducción, y después de Assassination Classroom y One Punch Man, nos traerían las series en un mejor formato en un papel más blanco, pero por eso es que está la controversia con estos muestrarios estos muestrarios, como lo vamos a ver a continuación, nos muestran papeles en un formato que no se iba a ver en los mangas a la venta en el país Ibrea, bueno, nos traerían My Hero Academia, pero bueno, comencemos con Assassination Classroom, para ver de qué va esta historia vamos a ver que en el capítulo número 1, Hora del Asesinato, nos encontramos un montón de pibardos en un colegio con un profesor bastante extraño, con tentáculos, que les dice ¡Es hora del vicio! y todos se levantan de pie para dispararles ¡Claro que sí! ¡Es hora del visionato! ¡Claro que sí! Algunos están con diferentes armas, otros tienen machine guns todos tienen, incluso tienen rifles con mira y todo les quieren disparar y mientras tanto el profesor les dice ¡Buenos días! y va pasando la lista de los nombres de todos los que están presentes ¿Por qué? porque el profesor tiene como respuesta una velocidad superior al Mach 20 y estas armas, las armas comunes del mundo, no lo pueden dañar es por eso que esta clase especializada ha sido seleccionada para dispararle, para atacarlo, para destruirlo antes de que el profesor destruya el mundo para eso tienen pistolitas con algunas balas especiales las únicas que pueden aniquilarlo pero hay varias debilidades que tiene el profesor la primera es muy buena onda la segunda expresa sus emociones con diferentes emoticones en su rostro con diferentes colores y la tercera quiere mucho a sus alumnos es así como los va a enseñar miren lo que le hizo a la luna la hizo explotar la hizo quedar en forma de media luna sí, croissant y croissant media luna total y es así como él decidió ir a este colegio que les va a enseñar a ellos las habilidades necesarias para volverse los mejores asesinos los mejores viciosos sin embargo lo que es el control gubernamental guburnarmental ¿como se pronuncia? No sé hablar español Bueno Gubernamental Va a estar presente detrás del colegio Le va a traer diferentes profesores Van a estar dirigiendo la clase Para poder lograr este cometido Antes de que ocurra el año Y nuestro profesor termine explotando A todo el planeta Y entre ellos nos vamos a encontrar diferentes pibardos Uno de ellos es el más chiquitito De todos que lo vemos acá Que es re débil pero 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 Tiene una mentalidad fría Y calculadora que le va a permitir Volverse el mejor vicioso de todos Entonces si más lo veremos a continuación Mientras que se va desarrollando Las diferentes habilidades De cada uno de los chicos del colegio De cada uno de ellos Una historia bastante graciosa Cómica con un final que te llena de sentimientos Encontrados Medio amarguetes pero muy buena serie La verdad es que disfrutamos Un montón del anime que solamente tiene Tres temporadas me parece Ahora vamos por One Punch Man Como vieron la calidad de las páginas Eran blancas y bastante copadas La traducción nos gustó bastante One Punch Man Si capítulo 1 El golpe Wow Mirá lo que hace Un solo golpe Aparece un rey demonio A destruir la ciudad Que se parece a Piccolo Daimaku Claro que si Pero en esta ciudad de héroes En esta sociedad de héroes Aparece un pelado para aplicar justicia Y este pelado Un solo puñetazo Quiere derrotar a este villano Va a poder hacerlo Es tan duro El cabeza de huevo Con cara y actitud de meme Claro que si Porque su pasatiempo Es ser un héroe Si Entonces vemos como se enfrentan Cara a cara A la maldad Mirá que monstruoso se vuelve Que gigantón Lo quiere atacar con de todo Pero el pelado ni sin muta El pelado le da un puñetazo Chiquitito Y lo hizo destruir por completo Esa es la fuerza entonces Del pelado memero Que vemos a continuación En la serie de One Punch Man Claro que si Pero el no va a estar solo Va a tener discípulos Va a tener A la sociedad de héroes Detrás suyo Y mucho más Y ahora vamos por My Hero Academia Muestra gratuita Prohibida su venta My Hero Academia por ejemplo Acá tiene una etapa Bastante mucho más liviana Que la que nos presentaba Panini Pero no nos estaba mintiendo Ni con el estilo de papel Ni con el estilo de traducción De Ibrea En este capítulo El primero de todos La Academia de Héroes El origen de Izukumidorilla Veremos que Él ingresa A este mundo de superhéroes Luego de ser un pibardo Chiquitito Que deseaba Volverse como el más poderoso De todos El All Might El Rubio Que lo vemos acá Riendo con de todo Si El mundo está lleno de héroes Y Midorilla quiere ser como uno de ellos Estudia para volverse tan poderosos Como cualquiera de ellos Sin embargo Vamos a ver acá Por ejemplo Que acá hay uno Que está atracando un lugar Los héroes Los héroes van al rescate Está esta mina Que se transforma en gigantón Así Y se muestra con de todo Y están todos re cancheros Incluso en su curso La mayoría tiene poderes Y cuando le preguntan a Midorilla ¿Qué vas a hacer? Él dice Un superhéroe Pero acá un rubio Menemista llamado Bakugo Se caga de risa De él Lo bulea Lo patea Lo insulta Lo muerde Y lo pellizca Porque Midorilla No tiene poderes Midorilla es uno de los pocos Que nació siendo Normalete Y este Bakugo Encima tiene El poder de explotarlo todo Explota el cuaderno Lo explota las hojas Se burla De Midorilla Y lo tira al agua Acá vemos Cómo es el pasado De Midorilla Cuando de pequeño Ya estaba Re contra cebado Re contra vicioso Con la idea De ser superhéroe Y su mamá Por así Está acá soltera Le daba el juguete De All Might Pero el doctor Les dijo Pibé Vos vas a ser Escritor de guiones Porque no tenés poderes No Ve que sus huesos Son normales Hay un huesito Que te dice Si vos tenés este hueso De la mano normal Es porque no tenés poderes Midorilla llora Diciendo Mira que buenos son los héroes Mamá Voy a poder ser uno Y la mamá Que come que come Depresiva depresiva Podrecita Termina queriéndolo mucho A su hijo A pesar de que no tiene poderes Pero un día Un día de la nada Van a atacarlo a Midorilla Van a atacarlo a Bakugo También A su no amigo del colegio Y de la nada Va a aparecer El All Might El héroe que tanto admiraba Para salvarlo Si Lo va a rescatar Con sus mega músculos Con su mega carisma Con su mega poder Pero 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 Es turno De que Midorilla Lo acompañe Para volverse Tan poderoso Como él Claro que si Todo esto y más Lo veremos como Como es que adquirirá poderes Vas a tener que hacer Un entrenamiento especial Va a ir a la máquina del tiempo Ok Todo eso Lo descubren En My Hero Academia Entonces si Estas fueron las series Que nos presentaban Ibrea y Panini En los eventos de anime En la feria del libro O en el anime con También De la rural En diferentes años Y etapas De su crecimiento Corporativo Pero ustedes Díganos ¿Les gusta que tengan Estos formatos? ¿Les gusta que les den Estas muestritas gratis? ¿O prefieren que los muestren Virtualmente? En una página digital Con el manga Todo traducido A ver si vamos a ver Las cartas Las cartas de Dragon Ball Para ver si nos toca Un Vegeta que grita O un Gohan que deja de entrenar Si ¿Qué dice en la parte de atrás? A ver En una isla inaccesible Al resto del mundo ¿Qué? Nos dice el texto De Yu-Gi-Oh Existe la Academia de Duelos Que educa a los más prometedores Jóvenes duelistas Con su mayor potencial Si Nos dice exactamente Estas son Del estilo de cartas chinescas De Yu-Gi-Oh Entonces las abrimos Ya hace bastante tiempo En el canal Pero bueno A ver si te cambian el texto A ver si te cambian el texto De las cartas Y podes esperar Que tengan Sean la copia fiel De alguna colección De TSG Que ya exista O a veces Los chinescos También se crean Sus propias colecciones Vamos a ver entonces Que en la parte de atrás De las cartas Tenemos esta imagen Con todos los Goku ¡Goku! Acá lo vemos todo rojo Haciendo el Kaioken Goku normal Goku Super Saiyan 1 Super Saiyan 3 Goku modo dios Y Goku blue Pero La primera carta Que nos encontramos Entonces es la El póster de Dragon Ball Super Super Hero No tiene puntaje de poder No tiene Piedra, papel o tijeras Tijereta Ni nada por el estilo Lo vemos ahí A todos posando Pero APA APA la papa Mira Esta es la carta dorada Con razón Tiene la parte de atrás cambiada Tenemos acá AR El papá de Goku APARDOK El mega bardero De los Saiyans Con un puntaje de 8.350 puntos de ataque Con varias estrellas Y tipo puño Después tenemos Después tenemos Oh, se ven geniales Tenemos acá Un Goku Super Saiyan No, es un Gogeta Es un Gogeta Pero ya en modo blue Con una cantidad De poder bestial Veamos acá A los más chiquitines A Goten y Trunks Chiquititos por acá De Dragon Ball Super Una del mega broly También tipo tijera De Dragon Ball Super Que está bárbaro Todo verdoso Todo poderoso Y descontrolado Después nos encontramos Con un Vegeta Super Saiyan Que este es el Super Vegeta El Super Vegeta Que quería destruir A los androides Y ser más poderoso Que es él Claro que sí Después nos encontramos Nuevamente A Super Vegeta Que quiere ser más poderoso Que un Saiyajin Común Claro que sí Con 8.320 puntos de ataque Me gusta que estos puntajes No son tan disparatados Como a veces suelen ser En las cartas chinescas Tenemos acá Un Freezer Con las esferas del dragón Para volverse Este es el de la película De Broly De la película de Broly Lo vemos acá A Broly y a su papá detrás Que quiere vengarse de Goku Lo vemos acá A Broly con la waifulina La waifulina limosa Así Y el viejo que sabe cocinar Acá En esta nueva versión De Broly De la película También Ojo Después nos encontramos A Goku Y también lo tenemos A Vegeta Blue Y Freezer Que ni sin muta Porque va a tener Su transformación De Golden Freezer Después tenemos A una Bulma Manejando su nave Con de todo Bulma siempre está presente En todas las aventuras De Pequeño Goku Y del Grandote También Si Entonces acá nos encontramos Varias cartas Que tienen este fondo Pero la brillante Tiene la de la película Que es esta Dora de acá Entonces son buenas Son buenas Vamos por el siguiente paquetito Y nos encontramos A un Gohan Gritando con de todo La verdad Me gusta Hasta ahora La calidad De las cartas Lo que si está difícil De despegar Esto Si Venían en Blisters Esto Venían en Blisters Con varios sobres Para elegir Seguramente vas a poder Encontrarlo en algún Kiosco O en alguna juguetería Chinesca Y la primera Dora que nos encontramos Epa Claro que si Es un Kugeta No está re bueno Super Saiyan 4 Claro que si Con 4 estrellas En su fondo Y 7.966 puntos De ataque Lo ponemos por acá Y la primera Carta que nos encontramos Entonces es Un Broly en cuero Un Broly en cuero Con su viejo Ahí en la nave De Freezer En el comedor Con unos 8.004 puntos De ataque Seguido de Tenemos Broly Desatado A punto de pelear Con Gogeta Blue Claro que si Gogeta Si no es Gogeta Comentanos debajo del video Porque a veces Se nos mezclan los nombres De las fusiones Entre Vegeta y Goku A veces es Vegito A veces es Gogeta Depende de si utilizan La fusión de dedos O la fusión de los arcillos Especiales Después tenemos Otra de Broly Pero en frente De Freezer Que Freezer acá Está haciendo tiempo Mientras que Goku Se preparaba para el contraataque Tenemos acá también Una paliza Que le está dando A Broly Algo que tiene Esta película Es que durante las peleas Tiene algunos momentos De CGI Algunos momentos Computarizados Que se ven muy rápidos Tienen muy buena calidad Pero se parecen a los videojuegos De Playstation 4 Después tenemos Acá la Uh El papá El papá de Freezer Y el papá de Vegeta Como uno trata De humillarlo Al otro Con 5368 puntos De ataque Después nos encontramos Epa Esta imagen Que podría ser Un poco más Un poco menos No espera Tenemos un poco De fanservice Tipo puño De la novia De Broly La Waifulina Lima Así Y acá la tenemos mejor La tenemos más de cerca La Waifulina La tenemos ahí Mientras el otro Le está agarrando las esferas Ya Tipo tijera Después tenemos un Vegeta Y un Raditz El hermano perdido De Bueno perdido no Pero el hermano de Goku En modo chiquititos Esto contradice Todo lo que vemos En Dragon Ball Z Pero están chiquititos Los dos Y por último Tenemos un Epa Que buena imagen La verdad que si Muy buena imagen Para una carta china La verdad Me encanta totalmente Es un Broly Totalmente desaforado Con 9901 puntos de ataque Y tipo puño Entonces Las cartas que nos encontramos En esta ocasión La verdad son de una calidad Muy buena No tiene el brillo Normal de las cartas chinescas En la parte de adelante Tiene una muy buena selección De cartas Que tienen que ver Con imágenes De las películas Con algunos posters Promocionales O con estas Que son sacadas Seguramente de cartas Oficiales japonesas Así que Es una buena variedad De cartas Para una colección chinesca Esperamos que lo puedas encontrar En tu país En tu kiosco O en tu juguetería amiga Y esperamos que también Te haya informado Entretenido De hecho pasar el rato Toda esta historia De los minis De las mini historias Que te regalaban En los eventos Para que colecciones Las primeras series De Panini Y la nueva De My Hero Academia De Ibrea Somos RCCN Y esperamos que esto Te haya divertido Y nos vemos En la próxima ocasión Feliz día del niño Chicos Y nos vemos Siempre Derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!